Ya está entrando, mientras Jeco José Mori alcanzó la mesa de votación, bueno, el candidato Pedro Pablo Kuczynski también tenemos... Ha llegado a este lugar donde va a tomar desayuno Pedro Pablo Kuczynski, esto es... María, tenemos información ahí, el local de la avenida de la policía, el local del partido de César Acuña, que se ha otorgado a la alianza. Así es, Camila Federico, llegada del candidato de la alianza por el gran cambio Pedro Pablo Kuczynski, 9 y 41 de la mañana, para compartir el desayuno con su equipo de campaña. Lo que se nos ha señalado es que él estaría declarando a la prensa ya en el interior, en el lugar especialmente habilitado, para compartir este desayuno con su equipo de campaña. Muy bien, Perla, vamos a ver entonces cómo se acomoda Pedro Pablo Kuczynski y cómo llega a... Mientras tanto, muestra la cédula de votación Keiko Fujimori y ya va a hacer depósito de su voto en el ánfora, posa para la prensa, hace una señal de victoria. Y ahí tenemos la votación de la candidata Keiko Fujimori. Depositó su voto en el ánfora y ahora se acerca para firmar el padrón, colocar su huella... Recibir el sticker en el DNI y manchar el dedo con la tinta indeleble. Ya le pasó... Papel... Keiko Fujimori ha culminado entonces con su votación. Saluda ahora a la prensa, enseña sus dedos con señal de victoria, pero además mostrando ahí el dedo manchado con la tinta indeleble y el otro también ha colocado ya su huella digital. Sonriente ella... ¡Gracias!